Continuando con su labor social, la Asociación de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas realizó la entrega de diversas atenciones a la Misión Cristiana de Amor Ágape, ubicada en la aldea Piedra Blanca, municipio de Talanga. Hemos venido a Talanga a compartir con los niños de la Casa Hogar Amor Ágape. Hemos contribuido con 25 familias y hemos podido traerles a las niñas y a los niños sus juguetes respectivos. Hemos compartido con ellos piñatas y sus dulces y de igual forma también zapatos para los niños y también para las madres. Y también trajimos un donativo de víveres y alimentos para las 25 familias. Entre risas y alegría, los niños que forman parte de esta fundación reventaron las piñatas y disfrutaron de los dulces, regalos y zapatos. Asimismo, las madres de los pequeños recibieron atenciones por parte del personal de estilistas. Al finalizar los actos, se degustó un delicioso almuerzo preparado especialmente para la ocasión. Qué bueno que hoy hayan sido las esposas de los oficiales de las Fuerzas Armadas quienes nos están apoyando en esta ocasión para traerles esta felicitación a ellos con motivo del recién pasado día del niño y con motivo de este gran apoyo que les están trayendo a sus padres, a sus madres de familia. Nos sentimos sumamente complacidos de que ustedes se encuentran en esta humilde casa y ojalá que no sea la última vez que tengan la oportunidad de estar con nosotros. Enalteciendo la loable labor que realiza la EOFA, el pastor José Adalberto Castro, fundador de este Ministerio de Amor, entregó un reconocimiento a la asociación por su incansable lucha y ayuda en beneficio de los más necesitados. Primeramente les damos gracias a las Fuerzas Armadas porque les trajeron piñatas, comida fresco y que sigan adelante. Gracias. Gracias por traer confites, piñatas, elodonas, frescos, juguetes y gracias a las Fuerzas Armadas. Gracias por traer los confites, frescos, comida y estoy muy contento, muy feliz. Gracias a las Fuerzas Armadas y que pronto vuelvan otra vez. Gracias. Para proyecciones militares, informó Nicol Fuentes del CID. En cámaras, Ángel Chávez.